Tenemos a dos invitados, Patricio del Corro, legislador porteño y Natalia González Eligra, diputada nacional. Del FIT, ¿no? Ambos del FIT, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, a ver, un balance de esta jornada. Bueno, hoy se realizó un corte por la mañana donde confluyeron trabajadores de Río Turbio, venían desde muy lejos. Ustedes saben que es una mina donde han quedado centenas de familias en la calle. Ellos han confluido con los trabajadores del Hospital Posadas, que también están peleando por sus puestos de trabajo, con trabajadores de Ferrobaires, de Linti, de Cresta Roja, es decir... De PepsiCo puede ser. De PepsiCo también. Confluían en una acción que vienen llevando adelante, producto, digamos, de que las centrales sindicales y los sindicatos los han dejado de lado. Ellos están peleando por sus puestos de trabajo y tenían planteado hacer un corte por la mañana y movilizarse al Congreso. Allí participamos con Patricio, con Nicolás del Caño, Miriam Breckman y otros legisladores del Frente de Izquierda acompañándolos y estábamos movilizándonos ya. Desde temprano había una actitud intimidatoria, digamos, de parte de la policía porque... Digo, esta igual era una manifestación que ya estaba prevista para el día de hoy. Digo, ¿qué fue lo que detonó? Que por lo menos terminan esta represión incluso con un detenido. Mirá, ahí se puede ver, hay videos que están circulando por las redes donde se ve como los trabajadores cuando quieren doblar por Avenida de Mayo, la policía hace un cordón y de repente la policía empieza a pegar bastonazos, la policía de la ciudad, bastonazos por lo bajo, tiran gas pimienta, persiguen a un minero, ellos evidentemente querían detener a un minero como una especie de trofeo de la represión, lo persiguen, lo meten adentro de una camioneta entre cinco. Bueno, después fue liberado este compañero por suerte, pero evidentemente lo que no querían era que llegara la movilización a Congreso donde también había trabajadores cooperativistas, estaban haciendo un verdulazo, distintos sectores sociales. ¿Por qué? Porque se muestra que hay despedidos que están luchando completamente distinto de la tregua que están haciendo la mayoría de los sindicatos y organizaciones sociales que también lo están haciendo y que se querían juntar. ¿Es un riesgo asumido a la hora de movilizarse que contemplen este tipo de situaciones? Porque, por ejemplo, se vio que al trabajador de minería lo estaban empujando mientras emitía un video por una red social. Completamente, lo que se ve es que es una provocación de la policía, que lo que quieren es amedrentar a estos sectores. Bueno, ahora se está discutiendo también mil despidos en Carrefour, cierre de fábricas, sectores en crisis, una inflación que va a llegar al 15% en tres meses, cuatro meses, cuando era lo estipulado para el año. Y toda la gente que sale a luchar, lo que quieren hacer es decirle, no, vas a recibir palazos. Bueno, el ejemplo de los mineros hoy, con las trabajadoras enfermeras del Posadas, también había enfermeras del Garbahan peleando por un ataque que también están sufriendo en unidad, es muy importante y me parece que eso es lo que ellos quieren no mostrar. Me parece que igual el tiro les salió por la culata porque se transformó en una jornada muy importante y también ellos están convocando nuevamente a reagrupar a todos los sectores que están luchando, a hacerlo de conjunto, porque esa es la fuerza que van a tener. Muy lejos de algunos burócratas de sindicatos que están firmando el 15% y por ahí no sé si habrá sido uno de los que robó el celular en el Congreso del PJ, pero Acuña, por ejemplo, que fue el que pidió el amparo del PJ, es el titular del sindicato de garage y estaciones de servicio. Yo trabajé en una estación de servicio 5 años, lo conozco muy bien, cada compañero que se quería afiliar al sindicato era despedido inmediatamente con el sindicato y en complicidad. O sea, esa es la gente, esos son los burócratas que no quieren defender a los trabajadores del turbio. Digamos que todavía está la paritaria abierta. Hablabas de unidad y no podía dejar de pensar también en este llamado de una unidad que veíamos por parte del PJ. ¿Cuál sería esa unidad que proponen ustedes? Sí, yo lo escuchaba recién a Menéndez, él hablaba de la unidad sin ninguna crítica. Del campo popular, dijo. Del campo popular, pero lo que creo que está refiriéndose es a la unidad del peronismo, a la unidad con los Infran, con Urtubey, con los gobernadores que han hecho el pacto fiscal con el gobierno, que han endeudado a las provincias y que se traduce después en ajuste, en despidos, en achique de los estados provinciales. Creo que está hablando de la unidad del peronismo para su estrategia, que es justamente lo que él decía, ir a derrotar en las urnas a Macri en el 2019. Pero Macri hay que enfrentarlo hoy. O sea, lo que vimos hoy por la mañana son los trabajadores que están necesitando que los dirigentes que se dicen oposición se pongan a la cabeza de esos reclamos. Entonces, por un lado hay una contradicción enorme en lo que dicen, porque la unidad del campo popular se hace con los que están realmente luchando en las calles. Y sin embargo, los dirigentes sindicales del peronismo son muchos del club del 15% de las paritarias y otros que se dicen en oposición, pero lamentablemente no han convocado ninguna medida ni están a la altura de las circunstancias para cambiar ese techo salarial que quieren poner el gobierno. Ahora, las medidas de hoy, de marchar por toda la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que obviamente generan malestar, generan caos de tránsito. Bueno, incluso creo que fue detonante cuando cortan el metrobús, es el detonante de que sale la policía a tratar de impedirlos. Estas marchas, realmente, ¿ustedes ven que tienen algún significado o alguna consecuencia a futuro? Digo, porque a veces genera todo este malestar en la sociedad y no se logra el objetivo que tal vez es visibilizar el conflicto. Mirá, en primer lugar, el detonante de hoy fue cuando iban a doblar por Avenida de Mayo. Insisto, están los videos en las redes sociales, muchos en los grandes diarios del país donde se ve como la policía por abajo empieza a los palazos casi sin mediación. O sea, el detonante fue ese. Ahora, evidentemente, las protestas muchas veces generan algún problema, pero vos calculá, son cientos de familias del río Turbio que están hace meses peleando en el sur del país, que nadie les da ninguna respuesta, que tienen que venir acá un pueblo que vive de eso. O sea, si desaparece la mina, desaparece el pueblo, no solamente. Entonces ellos dicen, no, no nos podemos quedar acá, porque nos vamos a morir de hambre sin ninguna respuesta. Las enfermeras del hospital Posadas, hace meses que están peleando por reincorporar sus puestos de trabajo. Desde el año pasado venimos con el conflicto. Claro, y enfermeras que aparte son, digamos, muy preparadas, con muchos años de experiencia, es, digamos, muy difícil conseguir hoy en la salud enfermeras así de preparadas. Y sin embargo, el gobierno parece que la salud pública no le importa, la acecha y no da ninguna respuesta. Entonces, la respuesta de hoy con la policía, me parece que es una seguidilla, lo vimos el 14 de diciembre, lo vimos el 18, lo vimos hoy, que lo que le importa no es el problema de tránsito que pueda haber, sino es decir, nosotros vamos a solucionar, entre comillas, el problema a los palazos. Bueno, la discusión es si lo van a lograr imponer o estos trabajadores van a lograr. Me llama la atención que, por ejemplo, marchan las organizaciones sociales y no hay este tipo de represión. Siempre que hay, por ejemplo, empleados estatales o la izquierda termina siempre en agresión. Vemos siempre a los diputados de la izquierda, legisladores, tratando de separar y contener las manifestaciones. ¿Esto ven que es algo contra el sector de ustedes? ¿O es por qué motivo? Yo creo igual que el gobierno después del 18 de diciembre, que ha tenido un golpe y una crisis política muy importante, donde se han manifestado masivamente los trabajadores en la calle, se ha cuidado mucho de reprimir, pero sin embargo ya en diciembre había reprimido también a los movimientos sociales en la 9 de julio. O sea, no creo que sea una política excluyente con la izquierda, sino que es con aquellos que cuestionan el modelo de ajuste y de despidos. Obviamente que la izquierda estamos siempre al lado de los trabajadores que desafían esta PAC social que quieren imponer los sindicatos y donde aparentemente no hay conflictos, no hay movilizaciones, y nosotros estamos junto a aquellos que lo desafían. Es por eso que terminamos siendo víctimas de estas provocaciones de la policía y de estos intentos de represión. Pero yo creo, permitime, porque creo que también el humor social ha cambiado desde diciembre, justamente porque se ha mostrado que es un gobierno que ataca a los sectores más vulnerables y que además, después del horario hasta acá, no solo hemos visto más despidos, sino aumento de las tarifas, hemos visto carestía de la vida, ha aumentado la carestía de la vida y es peor el nivel del conjunto de la población. En ese punto, la izquierda, ustedes, ¿qué mensura hacen de algo que es, digamos, indiscutible, que es el miedo que tienen aquellos que tenemos trabajo, hablemos de primera persona, a perder el empleo incluso en el hecho de ejercitar la defensa del mismo? ¿Qué lectura hacen ustedes de ese fenómeno que es explotado por el gobierno y inclusive por las patronales? Que es normal. O sea, es normal que cuando hay despidos haya un temor a mantener los puestos de trabajo. Ahora la discusión es el gobierno lo quiere usar para atemorizar, ahí por eso volvemos a hablar del mismo actor, la cúpula de los sindicatos. ¿La cúpula de los sindicatos qué están haciendo? ¿Están alentando ese temor o están resguardando las fuentes de trabajo? Entonces me parece que se muestra que cuando hay una fuerte unidad, cuando hay una movilización de conjunto, cuando los sindicatos se ponen a la cabeza, los despidos no pasan. Y acá, digo, los mineros o todo río turbio no se puede decir que es de izquierda. Son de izquierda, peronistas, radicales, sin afiliación política. Es un pueblo que está diciendo que no quiere desaparecer, que necesita esas fuentes de trabajo. Entonces me parece que el miedo, digamos, puede ser utilizado, pero cuando llega el punto que ese miedo es a que desaparezca el pueblo, bueno, ya no hay nada superior. Entonces tienen que salir a las calles, no les queda otra solución. Los empujan a ellos a venir, aparte, miles de kilómetros a Buenos Aires. ¿Y qué solución le va a dar el gobierno? ¿Cuál es la solución? Hace un ratito hablabas de la inflación. El gobierno nacional tenía previsto un incremento del índice inflacionario del 15% repartido en todo el año. Y sabemos que el primer semestre ya tuvimos un 12%. ¿Vos creés que se pueden llegar a cumplir las metas del gobierno teniendo, como decías, un aumento en las tarifas? Hoy, por ejemplo, el aumento en la nafta. ¿Crees que pueden llegar a cumplir esta meta propuesta por el gobierno? ¿Y alcanzar un 12% anual? Mirá, yo creo que no, que ya se está demostrando. El gobierno en su momento, cuando quería que se vote el presupuesto del año 2018, ha hablado de una pauta de inflación mucho menor. Se votó el presupuesto con la ayuda de los gobernadores del PJ y a los pocos días tuvo que readecuar la pauta de inflación hablando de esta pauta del 15%. Como vos bien decís, ya estamos en el 12% y creo que la intención de hablar de esta pauta del 15% y todos los intentos de manejar las estadísticas que está teniendo este gobierno, cuando era algo que también criticaba del gobierno anterior, responden a que quieren imponer un techo salarial. Es decir, yo soy además trabajadora de la educación, los docentes en la provincia de Buenos Aires, estamos peleando por un aumento de salario acorde a la canasta familiar y María Eugenia Vidal está empecinada en pautar el aumento de salario del 15%, que significa que un trabajador docente cobre 1.400 pesos por cargo. Perdón, 14.000 pesos. Natalia, Patricio, muchas gracias por venir. Patricio, muchas gracias por venir.